Agentes de la Comisaría Nº 2 de la Ciudad de Encarnación procedieron a la aprehensión de una persona en flagrante comisión de hecho punible en un local comercial. Recibimos una llamada telefónica en la comisaría de parte del señor Catalino Ramón Benítez Araujo, propietario del local comercial denominado Submercado La Sirenita, ubicado en el barrio San Roque. El mismo manifestado que el guardia de seguridad de su local logró reducir a un supuesto autor de hechos de hurto y solicitaba la presidencia de policía de inmediato personal de patrulla acudido en el lugar donde el guardia de seguridad del señor Ignacio Villalba le tenía demorado a un sujeto, posteriormente se procedía a su identificación tratándose de Darío Isidro Olivoa Bernal, para varios solteros de 34 años de edad, con varios antecedentes de hechos similares. El mismo fue entregado a la policía y el régimen acabó el procedimiento de rigor. Luego el agente fiscal de turno ordenó su permanencia en esta comisaría. ¿Es el sujeto que estaba intentando hurtarse? ¿Llegó a saber eso? Sí, se encontró en su poder, entre su ropa, cuatro cajas de chicle de toplan y de 16 unidades cada uno, un jabón de tocador y otras cosas, todos son cosas caramelo, chicle. ¿Qué se supone? ¿Que esta persona estaba sola en el supermercado trabajando o había un grupo de personas? ¿No se sabe eso? Fue el único que fue sorprendido, aparentemente estaba solo. Esta clase de actos aparentemente van en aumento aquí en la ciudad de Encarnación, ¿no? Sí, el famoso de cuirita que trabaja en los supermercados y gracias a Dios el guardia de seguridad pudo constatar y también se pudo detener. ¿Estar atento entonces a formular la denuncia correspondiente y llamar aquí a la oficina? Efectivamente, es el procedimiento en sí que llame y nosotros acudimos inmediato al llamado de la gente. El aprendido fue identificado como Isidro Lisboa Bernal, quien fue sorprendido apoderándose de algunas mercaderías en el interior del local comercial. El mismo fue puesto a disposición del Ministerio Público.